Bueno, en este momento, por orden del señor alcalde, el doctor Edgar Guerrero Sánchez, del municipio de San Francisco, estamos haciendo los EDAN, que es una evaluación de daños en cuestión de ola invernal. Bueno, vimos que algunos de los agricultores han perdido ciertos cultivos. ¿Cómo les ayuda la alcaldía en ese sentido? Bueno, ¿qué hacemos nosotros en este momento? Al levantar esa ficha EDAN, es hacer la evaluación de los daños que ocasionó la ola invernal ayer con esa granizada que cayó. Hacemos un recorrido por todas y cada una de las veredas de las fincas y las casas aledañas. Acá en Sabaneta, la afectación en la parte agropecuaria, observamos que es la gran mayoría pastoreo. Tenemos ganado, la parte bovina se ve afectada porque se quema por este granizo, se quema bastante los prados, los pastos. Y pues igual asimismo afectará la parte lechera en la parte agropecuaria. Acá tenemos muchas huertas caseras en este municipio, en este sector, perdón, en la vereda. Y lo que más hemos evaluado, lo que más se ha sacado, es que hay mucha afectación en las viviendas, donde se afectaron bastantes tejas. Las viviendas se han afectado bastante. Entonces, ¿cuál es la idea y la gestión del señor alcalde? Esta misma tarde se reúne el Consejo de Gestión de Riesgos, se lleva a una evaluación todos los daños ocasionados, se dirige al departamento, a la Unidad Administrativa Departamental de Gestión de Riesgos, en donde ya se tomarán decisiones y medidas para, ojalá que sean inmediatas. Estamos conectados desde esta mañana directamente con coordinadores del departamento del Gualibá, en el cual ellos, en el departamento, ya saben que es lo que está ocurriendo en San Francisco. Y como podemos observar, estamos en el horario que estamos y todavía evidenciamos granizo en el piso, a pesar de que ha calentado bastante. ¿Cuál sería la recomendación para una próxima que esperamos que no suceda? Bueno, pues decirles que no va a suceder, lo más evidente es que va a suceder, porque ha estado bastante, digamos, deteriorado y un cambio climático bastante brusco. Venimos desde las 8 de la mañana trabajando, tenemos una fuerte ola de sol y a la hora ya tenemos un nubes parcialmente cubierto, entonces pues esperamos que siga lloviendo y pues eso es lo que se está tratando de evidenciar ahorita con este clima. Es cambio climático y las afectaciones, por obvias razones y por naturaleza, van a seguir ocasionándose.